Pero ¿dónde se habrá metido a esta tía que llevamos más de un cuarto de hora esperando? Pues sí que raro, con lo puntual que es. ¡Al loro! Pero qué nivel tienen algunos, ¿no? Gracias. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Oye, perdonad por el retraso, pero es que... Un paseo en limusina, hay que hacerlo sin prisas. Anda, que habéis puesto una cara... ¡Pero venga, no os quedéis ahí, pasar dentro! Hola. Sí, sí, adelante, por favor. Pues oye, muy bonito todo esto, ¿eh? Pero nos toca viaje, ¿eh? Y en casa, y a pata. Así que, por la Zaragoza que aún está por descubrir. Sí, sí. Conocemos con Nacho, a fondo la ciudad de Zaragoza. Todos sabemos que Zaragoza es la ciudad del Ebro, la ciudad del Pilar, del Palacio de la Aljafería pero hoy os voy a hacer de guía por otra Zaragoza y os voy a llevar a visitar sitios que no son tan conocidos aunque no por eso dejan de tener su encanto porque una cosa os digo, en esta ciudad por rincones que impresionan no será y yo me la conozco como la palma de mi mano, así que no lo voy a tener nada complicado Zaragoza es la capital de Aragón y el lugar de esta comunidad en el que todo parece concentrarse Gente, servicios, negocios y también historia, mucha historia Una historia además muy viva y muy presente por la gran cantidad de vestigios en forma de murallas, torres, basílicas, palacios y numerosos museos que se pueden visitar y disfrutar en Zaragoza Gran parte de la belleza de esta ciudad se encuentra en su pasado glorioso y nosotros hoy nos vamos a emplear a fondo en contároslo Para los que no hayáis venido nunca y también para los que ya la habéis visitado, os damos unos breves apuntes para llegar Zaragoza se encuentra en el centro del Valle del Ebro Está unida a Huesca por la A23 y a Teruel por la autovía Mudejar Como veis, llegar desde cualquiera de estas dos ciudades no puede ser más fácil Nacho, ya que nos vas a hacer de guía y presumes de conocer tanto esta ciudad ¿Lo estás dudando? Venga, ponme a prueba ¿Me estás retando? Pues ahí van unas preguntas, a ver si sabes tanto como dices Empezamos por algo sencillo, además del Ebro, ¿qué otro río pasa por Zaragoza? Chupado, el Huerva ¿Dónde vas tan deprisa que esto no ha hecho nada más que empezar? Seguimos, ¿qué lugar ocupa Zaragoza a nivel nacional en cuanto a número de habitantes? Con algo más de 660.000 habitantes es la quinta ciudad española Después de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla Y te digo más, de las tres primeras las separan un poco más de 300 kilómetros Y también está perfectamente comunicada con Bilbao y por supuesto con Huesca y Teruel Por favor, limítate a contestar la pregunta Ahora vamos con un breve cuestionario de historia, a ver si lo haces también Venga, empieza, pero yo no me paro, ¿eh? Zaragoza es conocida como la ciudad de las cuatro culturas ¿Puedes explicarnos por qué? Pues porque es fruto del mestizaje de las cuatro culturas que la han conformado a lo largo de los siglos Romana, musulmana, judía y cristiana Además del título de ciudad de las cuatro culturas, ¿qué otros títulos luce Zaragoza? Los títulos de muy noble, muy leal, muy heroica, muy benéfica e inmortal Ahí es nada Muy bien, y ya por último, ¿podrías decirnos los nombres que ha tenido Zaragoza a lo largo de su historia? Claro, primero fue la ibérica Salduye A continuación la romana Caesara Augusta La musulmana Saracusta Y por último, Zaragoza o Zaragoza en época cristiana Está visto que no hay por dónde pillarte Por lo que nos cuentas, entonces su nombre actual procede del antiguo topónimo romano Caesara Augusta Nombre que el emperador César Augusto dio a la ciudad en el año 24 a.C. Eso es Este señor de aquí, Zaragoza, tuvo el privilegio de recibir el nombre de su fundador Esta que vemos aquí es una réplica en bronce de la estatua de Augusto de Prima Porta que se encuentra en los museos vaticanos Bueno, pues ya que ha quedado claro que eres todo un experto en Zaragoza Empezamos, que tanto hablar, tanto hablar Pero no ha sido hablar por hablar, porque precisamente hemos llegado al sitio que quería enseñaros Porque aquí, además de la estatua, están estos cuatro arcos que simbolizan las cuatro puertas de entrada a la ciudad que tenía la muralla romana Ahora me toca a mí, en época romana Zaragoza estuvo rodeada por una muralla de tres kilómetros Siete metros de ancho y sus cuatro puertas miraban a los cuatro puntos cardinales Pero estos arcos, además de simbolizar las cuatro puertas, guardan un secreto Que yo os voy a explicar con la inestimable colaboración de mi ayudante Isabel Isabel, salvemos Isabel y yo vamos a mantener una conversación estando cada uno a un lado del arco Y sin levantar el tono de voz Por favor Hola Isabel Hola Nacho ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy empezando este maravilloso día ¿Me oyes bien entonces? Perfectamente, parece que estés aquí al lado Bueno, pues ahora que nadie más nos escucha Nacho, estamos trabajando Sí, que tengo mucho programa todavía por delante Luego hablamos, ¿eh? Bueno, hasta luego Hasta luego Oye, en serio, venid a comprobarlo vosotros mismos Yo se lo he enseñado, amigos míos Y han flipado Ya que hemos comenzado nuestra visita de Zaragoza por su época romana Y estamos hablando de la parte menos conocida de la ciudad ¿Qué te parece si nos vamos a lo más oculto? Al subsuelo Eso sí que sumergís en la historia Hay quien dice que esta ciudad está recorrida por numerosos pasadizos subterráneos Empezamos por el Museo del Foro En la Plaza del Aseo Bajo este cubo acristalado Se encuentra lo que fue el centro neurálgico de la ciudad en época romana Habíamos dicho de hacer un recorrido por pasadizos Pero es que me habéis ido a colocar justo en lo que era la antigua cloaca Donde iban a parar las aguas residuales Sí, Nacho, pero no te preocupes que ya no se usa Deja de quejarte y vamos a seguir hablando del foro romano Que por si no lo sabías Era el lugar donde se desarrollaba toda la actividad política, económica, administrativa, religiosa y social Sí, sí, sobre todo la social Es más, se conservan restos de dos tabernas Que eran una especie de establecimientos comerciales Pero vamos, que seguro que aquí se reunían también a charlar y a beber Que esto lo digo yo con conocimiento de causa Que en otra vida fui romano Si los romanos hasta teníamos un dios del vino, Baco Anda, que no le tengo yo devoción Anda, vamos a seguir con nuestra visita por el museo Que además de reconstrucciones y una exposición de objetos Que nos acercan a la vida cotidiana de la ciudad en época romana Cuenta con una interesante proyección audiovisual Sobre diferentes hechos históricos acontecidos en este lugar Nuestro recorrido cultural puede continuar por el Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta En el que se muestra el antiguo puerto que tuvo la ciudad Y donde se desarrolló durante muchos siglos una intensa actividad comercial De aquí nos vamos al Teatro Romano Que con una capacidad para 6.000 espectadores Fue uno de los más grandes de la Hispania romana Y el único de los teatros romanos que se ha conservado en el interior de una ciudad Y por fin llegamos al más pequeño de los cuatro museos que conforman el Complejo Romano El Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta Los restos de esta piscina termal porticada se descubrieron en el año 1982 La piscina llegó a tener más de 15 metros de longitud Y fue utilizada desde el siglo I a.C. hasta el IV d.C. ¿Qué Lidia? ¿Te lo imaginas en su época? Con su sala caliente, su sala fría, los masajes Vamos, que no se diferencia tanto de los spas esos que tú frecuentas Os adelanto que estos no van a ser los únicos baños que visitemos hoy en Zaragoza Bueno, a mí me toca salir del agua y seguir de paseo Os dejo con Lidia Y una cosa, esta mujer hoy ha tirado la casa por la ventana Así que estad atentos